Un ícono de la marca Fiat, el 1100. Juan nos trae una hermosa unidad del año 63. Vamos a ir ahora a la nota completa. Un ícono de la marca Fiat Juan, muy bienvenido a nuestro garage. ¿Cómo estás? Gracias, buen día. Bien. Bueno, contame, viniste muy bien acompañado. Sí, vine con un Fiat 1100. ¿Qué modelo es? Del año 63. ¿63? Sí. Bueno, es muy difícil de encontrar, de ver, ¿no? En la calle. Es difícil, sí. Tal cual. ¿Hace cuánto tiempo es tuyo? Y hace alrededor de dos años, más o menos. Vos me contabas fuera de cámara que fue tu primer auto, ¿no? A los 20 años, mi papá me regaló un Fiat 1100, igual, idéntico a este, el mismo color. Por eso es algo que tengo un sentimiento especial con este auto. Claro. Y uno siempre vuelve al primer amor, dicen. Sí, claro. Entonces, está bueno, está bueno que tengas esa emoción de que te recuerde eso, ¿no? Bueno, contame, ¿en qué estado se encontraba? No, el auto yo lo compré así, tal cual, como está. Le hice algunas mejoras de mantenimiento, más que nada, porque estaba un poquito flojo de tren delantero, le cambié el carburador. Básicamente eso, cosas de mantenimiento. El auto está en estados generales... Claro, solo para que el andar esté todo en orden, ¿no? Todo perfecto. Sí, tal cual, el auto está impecable. Muy bien. Si hablamos de la parte técnica, ¿qué tiene actualmente la mecánica? Bueno, este es un auto de cuatro cilindros, refrigerado a agua, tiene un radiador de agua, la cilindrada es de 1089, el auto es modelo 1100, pero la cilindrada es de 1089. Este, tiene 43 caballos, este, bueno, el tanque de Nasta carga 40 litros y hace más o menos 400 kilómetros. Este, es un autito noble. Este, básicamente eso, es un auto cómodo, porque es un coche mediano chico, pero es para cuatro personas cómodo y con dos chicos, ponele, porque los asientos son enterizos. Sí. O sea, pueden entrar seis, cuatro adultos y dos chicos, cómodo. El baúl también es muy cómodo. En el interior podemos observar que lo mantenés impecable y cuidado, ¿no? Sí, sí. Se cuida mucho. Sí, muy cuidado. ¿Se presta o no? No, no se presta. No se presta a nadie. Solo los fines de semana, a veces me lo piden para algún que otro evento, así, pero nada más. ¿Y qué dice la familia a todo esto? ¿Acompaña? A la familia acompaña, en todo. Mi señora en especial me hace el aguante. Sí, que ahí vino acompañándote hoy también, por supuesto. No, en todo, ella me acompaña. A mí me encantan los autos viejos. Sí. Tengo más de estos coches, pero este es el que más... Claro, sos un coleccionista, podríamos decir. No sé si coleccionista, pero... Vas por ahí, vas por el camino, ¿no? Y también me contaron que tenés hijos. Sí. Están un poquito lejos, pero yo quiero que... Sí, ellos también me hacen el aguante desde lejos, están los dos en Estados Unidos. ¿Nombres? El varón se llama Giovanni y mi hija Gisela. Bien. ¿Y fuiste abuelo también? Fui abuelo hace poquito. Tengo un nieto máximo, se llama. Sí. Y bueno, este auto, si Dios quiere, va a ir a Estados Unidos. Va a ser para mi nieto. Ah, bueno. Se lo prometí a mi yerno. Ay, qué lindo. Así que es probable que se vaya. Bueno, por ahora sigue en la familia y va a continuar después... Por ahora sigue acá. ...con la otra generación. Sí. Muy bien. Vamos a ir cerrando esta nota. Si vos querés agradecer a alguien más, fuera de la familia, que es tan importante. Sí, no, agradecer a mi señora, bueno, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Básicamente a mis amigos y a mi familia. Bien. A seguir disfrutando de estos fierros. Quiero mandar un saludo a mi ahijado, que también está en Estados Unidos. Sí. Felipe se llama, nene de cinco años, hermoso, que lo amo, igual que a mi nieto. Muy bien, todos ellos están compartiendo este momento, que vos lo estás viviendo acá con tu señora y es un placer para nosotros tenerte. Te quiero felicitar nuevamente y agradecer para que la gente también pueda conocer todo acerca de tu auto y me imagino en la calle te vuelven loco también. Sí, a donde vos vas con este coche, todo el mundo, se le sale una sonrisa, es un auto muy simpático, muy llamativo y a todo el mundo le gusta. Bueno, a seguir disfrutando de lo más lindo de los fierros. Muy bien, así pasó él por ProDieselit El Garage TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!